y que onda gente de youtube como están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es warriors y pues bueno gente hoy les encuentro un unboxing aquí al canal y pues bueno esta vez estamos con una laptop gamer que vendría siendo la acer nitro 5 así que pues bueno gente comencemos con el vídeo y pues bueno gente vamos a comenzar con este unboxing ya son bastantes de los que les he traído aquí en el canal que verdad a mí me gusta bastante estárselos compartiendo para este caso es algo que casi nunca traigo en el canal porque obviamente son cosas que duran bastante tiempo y en este caso es una laptop gamer de la marca acer que vendría siendo la nitro 5 es esta gama no aunque quisiera decirles que esta computadora como tal no se vende actualmente en el mercado de latinoamérica o el de méxico es este importada de eeuu aunque el precio es bastante asequible a mi parecer yo ya necesitaba renovar mi computadora con la que estoy actualmente trabajando para la escuela y ese tipo de cosas y también como quiero hacer streaming pues bueno necesito una computadora mucho más potente porque escogí una laptop porque me gusta lo de estarla moviendo de un lado a otro y ese tipo de cosas no como verán aquí viene el loguito de intel es de viene con procesador intel en este caso viene con el i5 de décima generación y obviamente que es de la marca acer como verán la caja pues es bastante sencilla no de cartón aunque bueno aquí nos traía la imagen de la de la computadora de que cuál es exactamente yo te voy a decirle las especificaciones una vez que la abramos así que pues bueno vamos a abrirla vamos a quitar aquí el sello de seguridad vamos a dejar un lado mi navajita bueno gente ya le quitamos el sello de seguridad y solamente es levantar la tapa de aquí como verán vienen dos compartimientos porque esta es la computadora y acá viene lo que son los cables vamos a sacar primero los cables y aquí tenemos lo de la primera caja vamos a abrirlo y aquí nos incluye esta pieza que es para un grado de un disco convencional un disco duro convencional ese es el conector a la corriente eléctrica el conector con los tres pines el neutral y positivo negativo y acá tenemos pues como tal el transformador que vendrá siendo el transformador de corriente para que le dé corriente a lo que es la computadora no aquí estarán viendo aquí está la entrada de tres y ese es el conector a la computadora bueno gente ya que secamos todo esto vamos a guardar algunas cosas ah miren incluye otra cosita son como tornillos de repuesto en caso de que se nos pierda alguno y vamos a guardar esto con las bolsitas y este cablecito que yo creo que por el momento no lo vamos a utilizar a lo mejor ya después le meto un disco duro porque esta computadora viene con un disco de estado sólido ya no viene con un HDD sino con un SSD entonces bueno aquí tenemos estas dos cosas que andrán siendo el cargador vamos a hacerlas a un lado y ahora vamos a pasar con la computadora que vendría en esta en este tipo de hula espuma así que vamos a la con cuidado que no se me vaya a caer está un poquito complicado ahí se me cayeron algunas cosas no me gustó mucho el empaquetado de cómo viene y no sé qué más se cayó pero pues bueno ahorita voy a checar esto es lo que nos incluye ya en la otra parte viene con este tipo que es como un manual y vienen estos stickers aquí el Pac-Man Planet 9, GG supongo que es como una marca aquí de Acer y acá viene el manual, la guía de inicio y ven que es la Nitro 5 y aquí está el modelo exacto de estas computadoras en mi caso es la AN51555 entonces para que lo sepan este manual vale para modelos diferentes de computadoras y acá nos viene con otra tarjetita sobre el soporte de Acer y listo ¿no? que es la Nitro 5 bastante bien, ahorita vamos a abrir esto y vamos con la computadora a mí me viene otro manual tiene como un manual para más rápido que estarán viendo como se enchufa se enciende, los botones etcétera, etcétera entonces pues bueno vamos a quitar esto estos recubrimientos la verbo no está bastante bien para proteger la computadora ya le quité los dos y esta es la computadora viene como con una recubierta de tela lo cual está pues bastante bien si la queremos guardar si no queremos que le caiga polvo y aquí está la computadora aquí en la parte de arriba dice Nitro Acer con el logo al revés ¿no? para que cuando la abra ya sale exactamente el logo y aquí está la computadora como tal como verán esto es un plástico cepillado esta parte de acá es de metal entonces está bastante bonito el diseño acá no tiene nada de RGB pero en la parte de aquí pues sí, ya tenemos un poquito diferente que está su recubierta para la pantalla para que no se rayara y como verán pues está bastante, bastante bonita y todo el RGB que va a tener esta computadora es de color rojo en su teclado y en su mousepad aquí estarán viendo algunas especificaciones tiene para dos slots de SSD uno de HDD como ya habíamos visto súper delgado tiene Internet Killer de E2600 Acer Nitro Sense Cool Boost HDMI, puerto de HDMI y tiene otra cosa aquí con el sonido que es de TX Ultra entonces está bastante genial en la otra parte vemos que tiene tecnología de GeForce GTX y Core i5 de décima generación ya siempre con lo que me fijo más en este tipo de computadoras al menos en las computadoras hay dos cosas en las que me fijo bastante que en una cosa de ellas es primero la tarjeta gráfica en este caso como vemos es una GeForce GTX que en este caso es la 1060 Ti pues bueno está bastante bien yo no la voy a utilizar para jugar esencialmente sino para trabajar para programar para diseñar y también para streamear entonces pues está pues bastante genial tiene un iCore i5 de décima generación como ya habíamos visto anteriormente esas son las dos cosas que más me fijo siempre la cual está pues bastante bastante genial como verán todo el RGB es con el color rojo lo cual a mí pues bueno es algo que me gusta me gusta de por sí el color rojo entonces ya salí ganando no si esto hubiera sido de colores o como ahorita es totalmente rojo me es indiferente como verán acá viene dos señales de si está encendido o apagado está cargando y como verán tiene un monitor de 144 Hz de tasa de refresco entonces está bastante bastante genial acá en la parte superior déjenme muevo un poquito la compu aquí está en la parte superior tenemos la cámara que según yo creo que es 1080p entonces está pues bastante bien ahí si quedes tus conferencias por vía Zoom o en tus clases en línea o si vas a streamearla pues bueno también es importante tener algo así ¿no? vamos a cerrarla y vamos a ver los laterales acá en un lateral tenemos este puerto que es como un candado de seguridad una ventilación ¿no? tenemos el puerto de Ethernet tenemos dos USB 3.0 y este tenemos un jack de este 3.5 milímetros para los audífonos que viene incluido tanto el micrófono como los altavoces en la parte de atrás tenemos este recubierta totalmente roja con las rejillas más ventilación así que esto no lo pueden tapar lo cual pues bueno algunas cosas es bastante buena otra mala en este caso pues me gusta porque tiene más ventilación más puertos para que se disipe el calor que está generando el procesador la tarjeta gráfica etcétera y aquí estarán viendo que este es el puerto para enchufarla y empezar a cargar algo que no muchas computadoras tienen casi siempre lo tienen en algún lateral pero esta la tiene exactamente atrás lo cual está bastante genial y por el otro lado que vendría siendo el último tenemos otro puerto de 3.0 de USB o creo que este es 3.2 porque viene de otra generación no es el 3.0 convencional este todavía es más poderoso más rápido tenemos un puerto de USB tipo C que viene bastante genial para algunos accesorios o también si quieres conectar un monitor extra a través de este puerto lo vas a poder hacer y un puerto de HDMI creo que es 2.0 entonces está bastante genial para tener ahí todo el complemento y en la parte de atrás solamente tenemos más rejillas de ventilación esas patitas que tienen como goma para que no se te resbale y pues toda la certificación de Acer para comprobar que está totalmente nueva como verán está bastante bastante genial me encanta voy a estar en una computadora nueva a mí como les digo me gustan mucho los laptops por la movilidad y que aparte yo creo que todos los componentes que tiene esta computadora me hubieran salido más caros por separado tan solo el monitor que tiene es IPS de 144 Hz tan solo este tipo de panel vale más o menos unos 500 dólares entonces la verdad que me está saliendo bastante bien todo el complemento el procesador es de décima generación la tarjeta a lo mejor podría ser un poco más potente pero está bastante bien el teclado me gusta es retroiluminado 144 Hz tiene un SSD de 256 GB almacenamiento en estado sólido y tiene 8 GB de RAM perdón 8 GB de RAM pero puedes expandirla con dos slots que vienen en la parte de acá atrás solamente es quitar tornillos listo quitas la placa y pones más RAM y también puedes meterle un HDD entonces está bastante bastante genial y pues bueno hasta aquí será el unboxing no la voy a encender ya se los traeré eso en el review pero quisiera que vieran cómo es como tal esta computadora aquí abajo te voy a dejar el link de compra si es que la quieres adquirir la verdad está bastante genial el precio no está tan exorbitante como uno quisiera por el panel de 144 Hz no está tan exorbitante sinceramente lo cual está bastante genial así que aquí abajo te voy a dejar el link directo en Amazon para que vayas y la compres si es que te interesa esta computadora esperen el review porque todavía tengo review de monitores review de otras cosas así que pues bueno espérenme tantito con esta computadora que la voy a estar utilizando al menos para streaming puede que pruebe algunos juegos y también al menos para cuestiones de ingeniería en este caso de pura programación así que pues bueno espero les haya gustado este video síganme en todas mis redes sociales que dejaré al final de este video aquí abajo en la descripción dejen su like su comentario suscríbanse si es que lo han hecho y pues bueno gente ya saben que mi nombre es César nos vemos hasta la siguiente bye bye chau 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 chau